Hola, en esta oportunidad, estimados amigos, vamos a solucionar un ejercicio bastante elemental que corresponde al tema de factorización de polinomios. También está dentro de la unidad 2. Estimados amigos, hemos escogido este modelo de ejercicio. A ver, atención, estimados amigos. Dice, factoriza los polinomios. Tenemos E en función de X, punto y coma Y, idénticamente igual a X a la cuarta menos 50X al cuadrado por Y al cuadrado más 49Y a la cuarta. También tenemos otro polinomio al costadito, P de X, que también se lee así, X al cubo, o sea, idénticamente igual a X al cubo menos 25X. Dice, luego N es el número de factores primos de E, y M es el número de factores no primos de P, calcula el valor de 2M más 3N. Estimados amigos, empezaremos con la primera parte, el primer polinomio. A ver, vamos a escoger, a ver, de la forma siguiente. Usted sabe muy bien, atención, estimados amigos, tenemos por ejemplo ahí E, ¿no? Está en función de dos variables, X, punto y coma Y. Lee esto, ¿ve? Listo, pero también tenemos que entender de que eso, dice, es idénticamente igual al polinomio, ¿no? O a la expresión X a la cuarta, mire, observe, menos 50, por ahí vamos a indicar, 50X al cuadrado, por Y exponente 2, más 49, tranquilamente, por ahí, Y a la cuarta. Amigos, tienen que entender de que aquí, se observa con claridad de que tenemos la aplicación del ASPA simple, ¿ya? Claro que hay varios métodos o varios criterios para factorizar polinomios. En esta oportunidad vamos a aplicar el ASPA simple. ¿Y cómo es eso, estimado docente? Usted dirá de la forma siguiente. Mire, vamos a considerar los términos extremos, que tienes X a la cuarta y 49Y a la cuarta. Y cuando dije el ASPA simple, solamente haremos de la forma siguiente. X a la cuarta, mire, que también por aquí tendríamos X a la cuarta, ¿ve? En este caso no debe ser a la cuarta. ¿Cuánto debe ser? Ahí debe ser 2, 2, ¿no? Entonces el estudiante dice, profesor, ahí sería 2, aquí también 2. Cuando multiplicamos X al cuadrado por X al cuadrado, te resulta X a la cuarta. Igual por aquí, Y al cuadrado, al otro ladito también tendríamos abajito Y al cuadrado. Pero ese 49 podemos hacer 49 por 1. Ya está, por 1, ¿ve? Pero para que tú tengas 50 y negativo todavía, esto debe ser menos. Menos por ahí, menos por ahí, ¿ve? Entonces tenemos que aplicar el ASPA simple. Y el ASPA simple indica de esta forma. Ahí está. Ajá, de este tipo, ¿ve? También por aquí. Ajá, ahí está, ¿ve? Entonces vamos a siempre pensar de que después de multiplicar en ASPA los resultados tenemos que sumar. Y el resultado de esa adición, la suma, te debe dar menos 50X al cuadrado por Y al cuadrado. Quiere decir que nos debe dar esa parte. Y verdad cumple, si quiere usted compruebe acostadito, mire y vamos a comprobar por aquí. Y dices tú, X al cuadrado por menos 1Y al cuadrado quedaría menos X al cuadrado por Y al cuadrado. Estamos comprobando, jóvenes, ¿ve? Ahora, X al cuadrado por menos 49Y al cuadrado quedaría menos 49, ¿ve? 49X al cuadrado por Y al cuadrado. Ahí está. Cuando tú sumas en esa parte, ya, te resulta justamente menos 50X al cuadrado, mire, observe, X al cuadrado por Y al cuadrado, ¿ve? Así quedaría. Tranquilamente por ahí, ahí está, ¿ve? Listo, entonces está cumpliendo. Hay que tomar ahora en forma horizontal las expresiones que se están multiplicando. Quedaría entonces por ahí X al cuadrado, toda esa parte menos 49. Pero ese 49, ¿por qué no hacemos 7 al cuadrado? Que quedaría entonces 7Y, toda esa parte al cuadrado, ¿ve? ¿Para qué? Para aplicar diferencia de cuadrados, ¿ve? Así quedaría. Pero en la otra parte solo quedaría X al cuadrado, mire, observe, menos 1Y al cuadrado, pero 1 está pegadito y quedaría solamente menos Y al cuadrado, ¿ve? Ahí está. Listo. Entonces, como ahí tenemos solamente diferencia de cuadrados, entonces tendríamos a continuación, idénticamente igual. Quedaría aquí X, observe, observe, X más 7Y, estamos aplicando diferencia de cuadrados, ¿ve? Multiplicado a quién? Ahí quedaría X menos todavía menos 7Y, ahí está. Listo. Estamos aplicando diferencia de cuadrados. Por aquí también X más Y primero sería, luego tendríamos, ahí estimado amigo, X menos Y, ahora sí, X menos Y, importante, ¿ve? Ah, ya, ahí tenemos ya la expresión factorizada. Pero te dicen la primera parte, N es el número de factores primos de E. Primero vamos a contar cuántos factores primos tenemos. Entonces, por aquí diremos rápidamente. Factores primos vamos a escribir solamente F.P. Ya, factores primos. Vamos a contar las bases. Aquí tenemos uno, tenemos otro, tenemos otro, tenemos otro. Tendríamos cuatro factores primos, estimados amigos. ¿De quién? De la expresión E. Si quieren, por aquí vamos a escribir a expresión E en esa parte, ¿ve? Ahí está. Listo. Ahora vamos a indicar, hasta ahí ya hemos contestado a la primera parte, estimados amigos. Y dice, M es el número de factores no primos de P. Quiere decir que vamos a factorizar el polinomio P. Aquí vendría, entonces, también esa parte. Aquí hemos trabajado la primera parte, estimados amigos. Ahora viene. Rápidamente, a ver, vamos a copiar en esa parte P de X, así se lee, idénticamente, igual por ahí. Tendríamos X al cubo. Ya estamos copiando, menos 25X por ahí. Listo. Pero, ¿por qué no indicamos ahí variable común o el factor común? Y cuando indicamos variable común o el factor común, indicamos acá, tenemos X, también tenemos X. Y debemos extraer la variable común, pero con exponente menor. El exponente menor, ahí se observa que es 1. Entonces vamos a extraer esa expresión con exponente 1. Listo. Pero dentro quedaría simplemente X al cuadrado. Allá, X a la 1 por X al cuadrado te resulta X al cubo. Pero menos 25. Pero ese 25 se puede escribir también como 5 al cuadrado. Ya está. ¿Para qué? Para aplicar diferencia de cuadrados. Por aquí vamos a indicar rápidamente. Entonces dices tú, X que multiplica a quién? Diferencia de cuadrados. X más 5, mire lo que estoy haciendo. Ahí tendríamos por X menos 5. Diferencia de cuadrados. Listo. Señores, está factorizado. A simple vista tenemos tres factores primos. Uno, dos, tres factores primos. Pero aquí te dice el número de factores no primos. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es el siguiente. Por aquí escribes la formulita. Dice factores no primos. Vamos a poner así factores no primos en esa parte. Va a ser igual. Dice bien claro a factores algebraicos menos el número de factores primos. Listo. Ahí está. Factores algebraicos menos el número de factores primos. Pero el número de factores algebraicos es elemental. Dice usted, mira rápidamente, factores totales, factores totales menos uno. Ya está. Menos uno. Pero factores totales aquí es igual. Como tienes tres primos hay que abrir tres paréntesis. Mire, observe. Y se están multiplicando. Ahí está. Y desde luego toda esa parte debe restarse uno. Porque así está. Entonces, ahora, estimados amigos, tenemos, mire, a continuación. Hay que poner cada primo tiene exponente uno a simple vista. Por ejemplo, este primer primo X tiene exponente uno. Ese uno hay que poner acá. El otro primo X más cinco tiene exponente uno también. Ese uno hay que poner acá. El otro primo X menos cinco tiene exponente uno. También hay que poner uno ahí. Después de poner uno, dice que hay que sumar uno a todos ellos. Entonces, quedaría aquí más uno. Mire, joven, más uno, ve. También aquí hay que sumar más uno, mire, por favor. Aquí también más uno, o sea, todos, ve, más uno. Entonces, aquí, ¿cuánto nos va a resultar? ¿Qué me dices? Dos por dos, cuatro por dos, ocho. Ocho menos uno es siete por acá. Entonces, esta parte es siete. Ahora, usted dirá, factores primos, tres, ya sabemos, aquí arriba está, ve, uno que es X, el otro es X más cinco, el otro es X menos cinco, entonces tres por ahí. La respuesta en esa parte, entonces, ¿cuánto sería? Cuatro, estimado amigo. Ahora, ese cuatro es también el número de factores no primos, y esa, en realidad, sería M. Ahí está, sería M. aquí al costadito también M, ¿cuánto sería? En este caso, cuatro sería N. Entonces, vamos a poner aquí, si queremos, ahí al costadito, N, en esa parte. Entonces, si quieren, ahí con claridad, vamos a escribir, entonces, por aquí quedaría exactamente esta parte, N, ahora sí, N. Listo, por lo tanto, diremos, porque nos pide todavía una expresión, dice, dos M más tres N. Solamente reemplazamos, estimados amigos, dos M, ¿cuánto vale? Cuatro, estoy reemplazando, más todavía tres, por ahí, N, ¿cuánto? Vale cuatro también. Entonces, usted dirá, ahora ve, dos por cuatro, ocho, más tres por cuatro, doce. Ahora, si usted suma ocho más doce, ¿cuánto sería como resultado, estimados amigos? Veinte, por ahí ve, importante, estimados amigos, hemos encontrado la respuesta que tenemos a continuación. Estimados amigos, fíjense que el tema de factorización de polinomios también es simple, su resolución para estos tipos de ejercicios. Estimados amigos, no duden en consultar, saben ustedes, al correo institucional ediego.edu.p Gracias.